Televisa dio a conocer que en las pruebas más recientes de COVID-19, siete personas en tres producciones resultaron positivos. Se trata de personal, tanto del elenco como del staff, de las telenovelas Imperio de Mentiras, Te Acuerdas de Mí, así como el reality show Quién es la Máscara. Trascendió de manera extraoficial que de esta última producción entre los contagiados se encuentran Omar Chaparro y Consuelo Duval, según una revista de espectáculos, pues personal del staff habían confirmado que ambos dieron positivo a la primera prueba y están en la espera del resultado de una segunda prueba de COVID-19. Aunque algunos aseguran que esta información es falsa y que Omar Chaparro no sería uno de los que tendría COVID-19, hasta el momento ni Omar Chaparro ni Consuelo Duval han confirmado ni desmentido esta noticia. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!